Con la lechera Nestlé, divierte a tu familia entre simples vasos. ¡Uno! Pon los bananitos con mantequilla dorada. ¡Dos! Echa leche y una lata de la lechera sin parar. ¡Tres! Cinco minutos cocinando y luego la canela le vas espolvoreando. La lechera Nestlé, felicidad en... ¡Uno, dos, tres! Escoge bienestar. Escoge Nestlé.